Estamos dando comienzo a un ciclo de jornadas de trabajo con directores de escuelas secundarias. En el caso de hoy la jornada es con directores de escuelas técnicas y contamos con la presencia tanto de la supervisora del departamento Río Cuarto, la profesora Delia Cavallini, y con la supervisora general de la provincia de Córdoba para el área de educación técnica y profesional, la profesora Claudia Brahim. En este caso, bueno, además de la presencia de numerosos directores, no solo de la ciudad de Río Cuarto, sino también de la región, la idea es continuar el trabajo que comenzamos el año pasado en relación a la articulación entre niveles, entre escuelas secundarias y universidad. Y en este caso, para la jornada de hoy vamos a compartir algunos datos de lo que es el perfil de nuestros ingresantes 2024, datos que tienen que ver fundamentalmente con las características de escuelas secundarias desde donde estos estudiantes provienen, las localidades de procedencia y numerosa información más que la idea es articular el trabajo con las escuelas. Fundamentalmente también estamos presentando un proyecto de acompañamiento a esta transición entre escuelas secundarias y universidad para aquellos estudiantes que se llevan materias, es decir, que todavía hoy cuentan con materias previas. Para eso se ha lanzado una encuesta desde la universidad para identificar qué materias están adeudando para fortalecer ese trabajo y acompañarlos a través de tutorías o de espacios de trabajo y de taller para que puedan rendir sus materias, culminar su etapa de escuela secundaria y continuar con nosotros en la universidad. Profesora, ¿cómo es la respuesta ante la convocatoria de la Secretaría Académica de los diferentes directivos de las escuelas de nivel medio? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es la respuesta que se tiene a esta convocatoria? Bien, las escuelas en general, ya sea de la ciudad como de la región, están ampliamente interesados en vincularse con la universidad. Siempre han existido estos lazos de vinculación, de hecho ahora estamos intentando fortalecerlos en un trabajo continuo, es decir, con los estudiantes fundamentalmente de sexto año, pero ya también en algunos casos con los quintos años o en el caso de las técnicas con los sextos y los séptimos años. En realidad todas estas acciones, sabemos también que las facultades tienen como sus propios programas y sus propias acciones con las escuelas, pero la intención del equipo de la Secretaría Académica y de la gestión toda es que estas acciones se articulen con las áreas de supervisión, ya sea a nivel ciudad, como en el caso de las supervisiones de Río Cuarto, como con las áreas del Ministerio. De algún modo lo que tratamos con esto es simplificar todo lo que son los trámites burocráticos fundamentalmente, porque estar pensando hoy que nuestros estudiantes pueden ir a hacer prácticas docentes a las escuelas o que estudiantes del secundario pueden venir a hacer pasantías para la universidad, son procesos absolutamente valiosos para los aprendizajes en los dos niveles y tratamos de fortalecer eso, que sea un trabajo articulado, un trabajo acompañado para los docentes nuestros y los docentes de las escuelas, contando con todos los trámites administrativos necesarios y pertinentes para esto de la manera más simple posible.